¿Niero qué hizo? Relocos papi, relocos Relocos papi, relocos Relocos papi Yo soy muy mía, yo me transformo Una cari loca, yo me transformo Con la lisada, yo me transformo Una repiroa, yo me transformo Como son vueltas, yo me transformo Con un moscato, yo me transformo Con dos bichitas, yo me transformo Un chamberlani, yo me transformo Le puse titina, me percho el estreno Le dije a la ñanga esa que qué había pa' hacer Qué por la cabeza que me dé placer Dos locos, relocos, dueños de la andena Si eres relámpara, nada te va a pasar Si eres relámpara, nadie te va a parar Joga el pelito, joga el pelito, joga el pelito Que no me aguanta, a mí no me aguanta Ningún pelito